Gonzalo, tú tenías también por allí una cuenta, una información en la cuenta Twitter de Roberto Dauizón. ¿Se llama Roberto también el hijo? Igualito. Igual, Roberto Dauizón hijo. Y malo como el papá. Ah, el papá era... Malo, perverso. El papá tiene investigación en todos los organismos de derechos humanos, pero además, incluso han escrito libros diciendo cómo matamos a Monseñor Arnulfo Romero. Gonzalo, ¿tienes la información? Sí, en su cuenta Twitter, digamos que también ha sido muy activista. De hecho, en su biografía dice que es hijo del fundador de este partido de derecha en El Salvador y también se considera como extrema derechista. Y bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Él colocó esta fotografía, digamos, esta pantalla importada de este comunicado que él emite ante los medios de comunicación. Colocó una vez más y ante la insistencia de los medios de comunicación para que me pronuncie sobre las declaraciones del presidente de la República sobre mi persona. Reitero que siempre he sostenido que este gobierno busca utilizar cualquier coyuntura para crear una cortina de humo sobre los graves problemas que aquejan al país y de los cuales no se hace cargo. Segundo, como cristiano que soy, sé que le debo respeto a los difuntos, es por ello y por respeto a los salvadoreños, a él mismo, a sus padres, a sus hermanos y a sus hijos vivos y difuntos, que no voy a contestar del presidente sus irrespetuosas e indignantes declaraciones. Esto lo colgó en su red social Twitter, es arroba Roberto de Aguizón. Y bueno, por supuesto que estamos también, un ratito me deja el pase para mostrarte los Twitter, ¿no? Que él ha colocado no solamente después de este pronunciamiento, sino también antes, ¿no? Él venía ya, cuando le damos el Twitter vamos a ver de dónde viene y para dónde va, Tania. Ok, gracias. Bueno, fíjate, ¿por qué es Caprila? Yo quería hablar de, estaba tocando el tema y lo que firmó este señor, la ridiculez que envió al CNE, porque es una ridiculez, porque el CNE generó un documento para la paz y la tranquilidad del país, pero él no quiere ni paz ni tranquilidad. Por eso hizo la simulación de firmar un documento, donde bueno, ahí está lo que dice la Junta Patriótica en este documento. ¿Hice algo así? Eliminación de las máquinas del sistema de identificación del lector, la eliminación de las máquinas que actan huellas, ventajismo oficial, supuestamente ese es el ventajismo oficial, el conteo manual de todas las boletas de votación, el 100%, la eliminación de ciertos centros de votación. Bueno, ese es el Capriles que quiere la Junta Patriótica, el Capriles que quieren los gringos. ¿Por qué es Capriles? Porque el Capriles es manipulable, le saben muchas cosas. Tiene muchos secretos que están allí en el clóset, que en cualquier momento se lo van a sacar. Y lo pueden manipular, y es mucho más fácil que entregue la patria. Con Chávez no tenía secretos, Nicolás no tiene secretos, no es manipulable, no van a entregar la patria. No se le va a entregar la patria, ni a los gringos, ni a nadie. Entonces por eso deciden que es este señor. ¿Y qué hizo la MUC? Él se fue, dijo, nosotros le ofrecemos la candidatura a Capriles. ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba a negar? De manera que él tenía dos escenarios, y los dos eran de perder. O aceptaba, o se negaba. Los dos eran de perder. Bueno, ese es el candidato a la oposición. Mira, voy a leer algo que escriben en ese documento. Repetimos el documento que le manda la Junta Patriótica al rector Vicente Díaz. Efectivamente, Capriles está hoy en tono con la Nación Democrática, la Junta Patriótica. El pasado martes, 12 de marzo, durante los funerales de Simón Alberto Consalvi, en la presencia de Miguel Enrique Otero, Miguel Enrique Otero, y el doctor, perdón, Capriles le manifestó al doctor José Méndez, algo así, dile a Diego Arria, a Pablo Medina, al doctor Enrique Aristigueta Grango, que les voy a pedir que se incorporen a la campaña. El doctor Méndez le enfatizó, gobernador, le vamos a apoyar, pero esta vez vamos a demandar condiciones y verificación ciudadana. Capriles replicó, diles que no tengo ningún problema en que sigan demandando las condiciones electorales necesarias para elecciones auténticas. En ese camino es en el que estamos enrumbados hoy. Eso es lo que le dice Capriles al señor José Méndez en los funerales de Simón Alberto Consalvi. Ahora, nosotros, nosotros, yo quiero presentarle al país, a mí me llegó esta grabación de un audio, de alguien que está muy cerca de Capriles, y escucha todas las cosas de Capriles. ¿Más cerca que Armando Briquet? Por otras razones quizás, son dos razones distintas, pero está muy cerca. Y esa persona, bueno, habló con otra persona, y yo quisiera que lo escucharan. Si quiere Briquet, Capriles, y esta persona, puedo decir quién es. Tengo las pruebas, aquí está. Ahorita lo vamos a ver, el video que trajo Diosdado Cabello es... Un audio. Pero tiene el nombre de la persona. No creo que lo tenga, no creo que lo tenga, pero yo lo puedo decir, no tengo problema. Asumo la responsabilidad. Bueno, vamos a ver el video, vamos a escuchar el audio. Es importante que le prestemos atención. ¿Quién? ¡Epa, yo! ¿Cómo tú ves eso? Bueno, la vaina se ve fuerte, Cap. La vaina aquí... Se lo van a robar de calle, se lo van a robar de calle. Digo la vaina, aquí la vaina... Dicen que él no va a reconocer si pierde. Si Cap lo va a ganar, pero se lo van a robar. Sí, 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 pero va a haber peo, va a haber peo fuerte. Ah, hombre, no te va a haber peo, peo. Son unos c*** que no sé nada. No, bueno, supuestamente, bueno, vamos a ver con qué sale. Es que si es el líder, que es el líder, supuestamente que es él, y él no hace nada, pues si él a menos le diga al pueblo, este, que no acepto, la gente sabe no es que sale en la calle. O sea, la gente va a preguntar qué pasa. O sea, estamos aceptando, si quieren que revista bien todo. Lo que pasa es que, lo tienen todos los poderes comprados. O sea, ahorita hicieron la marcha aquí, y aquí no había ninguna camioneta. Toda la gente que iba era de Caracas, o gente que podía pagar para venir. Pero tú vas a ver la marcha de ellos, todos los autobuses, que ellos usan todo el Estado, que si las vainas, que si las... Esa... Esa... Esa persona, esa persona que vínculos tiene con Enrique Capribe. Ese es el conductor de Capribe. Hablando con otra persona. Diciendo que ha escuchado a su jefe que no va a reconocer los resultados. Y que la vaina se va a poner seria. Bueno, Capribe, si quieres, ponte serio. Si quieres, ponte serio. No tenemos ningún problema en que te pongas serio. Ojalá, ojalá, no te pongas a inventar nada. Ojalá, este compañero, que habla con otro, que nos han facilitado esta conversación, este... Está inventando estas cosas. Está inventando estas cosas. Y tú no... A ti no se te ocurra hacer nada fuera de la ley. Y Capriles, Briqué, y todo ese grupo de hijos de papi y mami que creen que este pueblo se va a calar actos de violencia generados por la burguesía simplemente porque perdieron unas elecciones. Además, Dios dado, si me permite... Nosotros recogimos para el programa de hoy un... Una... Un segmento de un... Algo que ha estado haciendo el candidato Capriles muy tempranito en la mañana. Tal vez hoy, hoy no le hemos hecho seguimiento. Está en otro sitio, ¿no? Pero sí ha ido a espacios populares. Ayer estaba en una modera, en una bodega, en... Esto es un café en su casa. ¿Ah? Esto es un café en su casa tomando un café con una señora. No sé si Jorge dijo algo de eso. Ayer, perdóname y te interrumpo. Hablando de paz y tranquilidad. Y, bueno, vínculos familiares con personas presos por golpear a mujeres, por violencia doméstica. Bueno, esas son las gente que andan con él. Bueno, ayer en una bodega en el estado Miranda, en Baruta, nos denunciaron aquí que es una bodega que además ha sido cerrada varias veces por el Indepave y por especulación y acaparamiento. Pero, en fin, él estaba conversando en términos populares, pues, una estrategia electoral. Pero hay que poner atención al discurso porque esa denuncia que está haciendo Diosdado tiene, de acuerdo con el manual de operaciones de guerra de baja intensidad, esa que se va a aplicar aquí, termina con acciones de calle que tengan, que generan violencia, o sea, termina, o el propósito es generar caos. Caos en la población. Es decir, no son elementos militares que van a venir a reprimir, sino que se infiltran, entiendo yo, elementos paramilitares en la población y después con el propósito de generar caos. Yo quiero que escuchemos el lenguaje, el verbo, del candidato para ver qué nos puede decir Diosdado Cabello de esta manera de referirse a los venezolanos que tienen que ver con esos planes. Adelante. Pregunta, ay, si yo entro por ahí por la bodega, la entradita y me vengo con una franela roja, yo vuelvo con el mismo tema. Si yo vengo por acá con una franela roja, pues, todo es la política. Yo estoy proponiendo ajustar los salarios, estoy proponiendo ajustar los salarios, primero ajustar el salario mínimo. ¿Cuál es mi compromiso con todos los venezolanos? Y, bueno, si uno no lo cumple, está arrapado. Exacto. Subir referéndum, votación, lo que sea. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Empezar a recuperar el salario. Que él dice que cuando él llegue a la presidencia él va a dar el 40% de aumento. Nosotros vemos con preocupación que desgraciadamente a los docentes de Miranda se les dio el 15% de aumento y todavía no lo... Sí, mira, es que esa es parte de la entrevista que estábamos viendo el día de ayer, pero donde quería hacer acento era en eso. Es el candidato presidencial de la oposición, de la mayoría de la oposición. Y está diciendo si yo me pongo una franela roja, sí me venden la harina. Si yo me pongo una franela roja, si me venden la farmacia. Pero habla de no politizar. ¿Pero qué mensaje? Es odio, es el odio que siente él por todo aquel que manifieste apoyo a la revolución, es el odio que siente él por la Fuerza Armada, es el odio que siente él por el pueblo, por el pueblo que va a una bodega y se pone su franela roja porque cree en Chávez, porque ama a Chávez, porque su hijo fue atendido en un CDI, porque estudió el bachillerato en la misión Rivas, porque las misiones están allí que fueron quedadas por Chávez y él odia a ese pueblo. ¿Y por qué se están utilizando los símbolos no solamente de la revolución sino los símbolos de Chávez específicamente en esta campaña? Yo le he dicho, tú preguntas en cualquier manifestación chavista, ustedes quieren ser como Chávez, todos decimos si queremos ser como Chávez. Usted manifiesta en una reunión de la MUC ahí o en la reunión de lo que usted quiera. Usted quiere ser como Capriles, la gente no me dice, no, yo no, yo no quiero ser como ese señor. Y ahora resulta que ni Capriles quiere ser como es él, por eso está tratando de disfrazarse de chavista, está tratando de disfrazarse de pueblo, pero él en verdad es un burgués, un burgués y ganaría más ante el país si él se manifestara abiertamente como un burgués y dijera, yo defiendo los intereses neoliberales, yo defiendo los intereses extranjeros en Venezuela, voten por mí. ¿Cómo quién puede querer este país alguien que se compró una casa en un apartamento en Nueva York de 5 millones de dólares? ¿Quién? Puede decir yo, ¿por quién va a decidir por un apartamento a menos que tenga aquí apartamentos de más de 5 millones de dólares? ¿Pero a quién va a cuidar? Los intereses que tiene fuera. Entonces no se va a poner a pelear con esta gente y no le importará llevarse por delante a esos que se ponen Franela Roja. El problema para Capriles y ese grupo de pillos que andan con él es que ese pueblo de Franela Roja está dispuesto a defender la patria, la revolución, la constitución y está dispuesto a defender y dispuestas a defender el triunfo de Nicolás. Ahora, yo quiero hacer énfasis en este tema ahorita, esta conversación. Ese señor es el conductor de Capriles, él escucha todo lo que Capriles dice ahí con quien se monta en el carro y lo que hablan y él dice que no va a reconocer las elecciones. Dice eso, pero dice también como que tiene miedo, como que no... Claro, porque él ve contradicciones porque dentro de la oposición, yo quiero decirte esto también, dentro de la oposición ya nosotros nos han llamado gente que dice yo no me voy a embarcar en una aventura, si perdemos por un voto vamos a reconocerlo, si perdemos por un voto vamos a reconocerlo. Ahora, si ustedes pierden por un voto reconozcanlo, nosotros nunca hemos desconocido una elección, nosotros nos preparamos para ganar elecciones, si la perdemos, bueno, ya, listo, ganaste, porque en una elección se gana y se pierde. Lo grave aquí es la actitud de unas personas caprichosas, de unas personas que han sido unos mantenidos, que han tenido todo en su casa y que no entienden a este pueblo. Llamamos al pueblo chavista a que no caigamos en triunfalismo, a que ese moral que Chávez y Adán hablaban en su juventud, no los montemos en la espalda, cargado de sueño, y ese moral nos lleve a cada uno de nosotros el 14 de abril a votar bien temprano por Nicolás. No, todos los que dicen somos Chávez, hagamos el 14 de abril lo que haría Chávez, ¿sabe qué haría Chávez? Votar por Nicolás, porque ese es su candidato. Entonces, todos los que dicen somos Chávez, vamos, agarra su moral y vamos a votar por Nicolás el 14, bien temprano. Ellos tengan su estrategia que la tengan, nosotros tenemos la nuestra, tenemos la nuestra de tener nuestra gente en la calle. Mira, tenemos también, yo creo que el país lo conoce, ¿quién es este señor? Thor Harwurtson, director ejecutivo de la ONG Human Rights Foundation, fachada de la CIA, relacionado con el golpe de abril de 2002 y vinculado con Roja Noriega y también con Leopoldo López, ya lo presentamos en ese caso en la asamblea, no sé si recuerdan, con un señor que se llama Eric Edwin, locutor, analista, político, opositor, visceral, enfermo. Ambos afirman que no reconocerán, tengo el documento, los resultados de las elecciones. Ahora, esta es la gente que está asesorando ahorita a Caprile, la extrema derecha está asesorando a Caprile. Señores de la oposición que han votado por la oposición, señores Nini, este país es de todos, este país es de todos, es la vía de Caprile, es la vía de la violencia, de la persecución, de bueno, del asesinato selectivo como ha ocurrido históricamente con gobiernos de la derecha. Escojan entre la paz, la tranquilidad, escojan entre la soberanía, la independencia, escojan entre su país y la nada. Porque Caprile representa la nada. Mira Diosdado, unas cositas rápidamente, hay denuncias, que quisiera, si tienes la información en este momento, de corroborarlas de sabotaje y de asalto a sedes del Partido Socialista. Me están reportando ahora vía Twitter en el Zulia, decimos no está confirmada la información. Hasta este momento, también en los estados andinos, creo que en Táchira, había denuncias el día de ayer y hubo este episodio en Chacao, que yo quisiera que le diéramos un momentico el pase a Gonzalo, tenemos unos minuticos todavía, para que él nos muestre cómo a través del Twitter se intentó generar una matriz de opinión. Nosotros vimos que hubo un suceso allí, un enfrentamiento, un encuentro violento entre estos estudiantes, que son los mismos, que estaban haciendo una supuesta huelga de hambre antes del fallecimiento del comandante Chávez, que decían que querían ver a Chávez, que era mentira la enfermedad de Chávez, que lo tildaron el del paciente, entre otras cosas, muy descalificadoras, que salieron corriendo el día que se enteraron, nos enteramos todos del lamentable fallecimiento del comandante y que ahora están en huelga de hambre supuestamente exigiendo garantías para el Consejo Nacional Electoral. Pero esa noche, cuando se presentó este incidente en Chacao, esto era lo que decían a través de las redes sociales. Adelante, Gonzalo. Sí, Tania, fíjate, antes de señalar lo que decían en las redes sociales, es importante que también destaquemos el hecho de que La Patilla, portal ya conocido por todos porque sabemos de quién dirige La Patilla, colocó esto. Bueno, exacto, lo dirige Rabel, abiertamente lo podremos... Exactamente. Entonces, fíjate, Rabel, dirigente de este portal web de La Patilla, publica esta noticia, veamos la fecha acá, dice La Patilla aquí, fíjate, dice 8 de abril del 2013. Y esta publicación, realmente, en el tuit, es del 9 de abril del 2013. Es decir, ellos un día antes colocaron o ya estaban reportando de que habían... que alguien intentaba agredir a la manifestación que llevaban a cabo en ese espacio. Dice, mientras Nicolás hablaba de paz, chavistas atacaron a tiros. O sea, fíjense el titular, el peso que tiene este titular y el referente que ponen, esta es la fuente que ellos citan, que es Gaby Arellano, que todos sabemos quién es esta señora, que ella es señora porque tiene tiempo estudiando. Entonces, fíjate, aquí dice Gaby Arellano, este es el Twitter de ella, ¿no? Y es interesante cómo ella llama a las autoridades y pide auxilio a través del Twitter. O sea, es decir, fíjate, ella coloca acá necesitamos ayuda urgente, adictos al gobierno arrasan con todo, armas largas, ayuda. Luego colocó ayuda, siguen los disparos y el ataque, auxilio. Pero es interesante cómo dice, llamen a las autoridades. Es decir, tienes un teléfono, ¿ok? Para enviar un tweet y no tienes cómo llamar a las autoridades. Y entonces, fíjate, colocó, o sea, compartimos este momento, compatriotas en este momento, no sabemos qué pasó con muchos de nuestros compañeros, necesitamos ayuda. O sea, ella pide ayuda a través de Internet, por el Twitter nada más. Evidentemente, como todo, se trata de un montaje mediático a través de las redes, en este caso, el Twitter, por medio del cual, pues ella ha manifestado esta cantidad de tweets generando un caos que es virtual, prácticamente, ¿no? Porque llega un momento en que ya se comenta desmontar cuando se trasladan hasta allá las autoridades. Incluso la fiscal, Luis Ortega Díaz, designó a tres fiscales del área de Caracas para inmediatamente investigar este caso. ¿Qué pasa? Y eso lo tenemos acá. Las víctimas de esta violencia generada en ese lugar se negaron al examen médico legal. Inmediatamente, pues evidentemente esto no puede proceder. Ayer fue preguntada sobre esto a la fiscal Luis Ortega Díaz y les dijo que por qué no se había puesto en marcha esta investigación por los hechos acaecidos allá y ya manifestó algo muy lógico. Pues dijo, mira, si no se quieren hacer los exámenes médicos no podemos hacer absolutamente nada. Tania. Bueno, Diosdado, estamos ya por cerrar la entrevista, un comentario sobre estos hechos aislados. Mira, eso es en Chacao, policía de Chacao, es en Miranda. Estaba allí, la policía de Chacao, la policía de Miranda y sabes quién más estaba. Así que no, no logré abrir la foto. Pablo Medina. En el momento. Acompañándome. Entonces, esto es parte de este montaje, es parte de este montaje. Por eso Nicolás, el compañero Nicolás desde Anzuate y apenas nos enteramos, Nicolás dijo, vamos a investigar a profundidad. No quieren hacerse los exámenes forenses. Es un show montado para tratar de generar violencia. Son los mismos, no son los mismos, Gonzalo, que le quitaron el marcapaso al señor. al señor aquí en la embajada cubana. Son los mismos, exactamente los mismos. Ahora, Capriles, Capriles, voy contigo, Briquet. Briquet ayer le respondió a Nicolás diciendo que si quería saber quién es Briquet. Yo sé quién es Briquet. Briquet, toda tu vida lo que has hecho es colocar dinero, además de otras cosas. Conocemos toda tu historia, colocar dinero en los organismos del Estado, con quién los colocas, quiénes son tus amigos, que nunca has trabajado, lo único que has hecho es eso. Colocar la plata del Estado y has vivido como comisionista. Y eso lo hizo la gobernación de Miranda. Ahora, 15 mil millones de bolívares le han entregado a la gobernación de Miranda del gobierno nacional en los últimos cuatro años y no ha habido absolutamente ni una sola obra relevante. Bueno, lo administró Capriles y Briquet. Juntos. Ahora, esto de esta violencia, estos muchachos están acompañando esto. Capriles, acepta tus resultados, el 14, como Dios manda. Acéptalo. Briquet, no te pongas a inventar. Miguel Enrique Otero no va a ser a periodicas, te lo garantizo, que no va a ser a periodicas cómo se va a resolver esto si ustedes utilizan la violencia. No va a haber, no va a haber, más nunca en Venezuela, una traición que no tenga, traición contra la patria que no tenga castigo. Porque eso que Bolívar anunciaba, pues que toda traición lleva un perdón. con clemencia criminal no va a haber clemencia criminal. No va a haber, no. No va a haber, porque este país exige respeto, exige tranquilidad, exige paz. Una recomendación para los electores que son revolucionarios, los que no son revolucionarios, ¿qué le recomiendas tú ante esta? Porque todavía quedan unos días, muy pocos días y muy pocas horas para las elecciones, pero de aquí hasta las elecciones y después de las elecciones, ¿qué le recomienda el comando Hugo Chávez? A la gente nuestra, bueno, los que no se han activado, tú lo escuchaste, fíjate, ¿quién está interesado en estas elecciones? En una declaración del CNE, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el comando Hugo Chávez, tenía 96% de los testigos electorales en su puesto, ya acreditados, 96%. ¿Cuántos tenía la oposición? Menos de la mitad. Tenía. O sea, nadie está, ellos no están preparados para esas elecciones, ni les importan las elecciones. En el fondo a ellos lo único que les importa es el poder. Y están participando en las elecciones porque no les queda otra opción. A nuestra gente cero triunfalismo, cero triunfalismo. Vamos a la calle con el Morral de Chávez, vamos a la calle a votar por Nicolás, vamos nosotros a hacer lo que nos corresponde hacer, ganar estas elecciones sin ningún tipo de problemas y que ellos inventen lo que tengan que inventar y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer por la paz, por la tranquilidad de este país. Ojalá lo que estamos diciendo nosotros hoy, sirva para que algunos entren en razón, sirva para que algunos no se conviertan en carne de cañón como ellos los utilizaron el 11 de abril, aprovechando que estamos en época cercana, el 11 de abril no se conviertan en carne de cañón como los llevaron al centro y después con francotiradores traídos de afuera, los asesinaron vilmente. estos mismos que dieron el golpe de estado tanto que su candidato es de ese grupo, es el mismo que saltó la embajada y que ahora irresponsablemente dice que él condenó los hechos de abril, son unos irresponsables. Nosotros le pedimos a todos paz, tranquilidad, vamos a votar como nos corresponde, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, los comanditos a activarse, el 1 por 10, que no quede nadie por fuera del 1 por 10, que nosotros seamos capaces de rendir en homenaje a Chávez una gran victoria popular del día 14 de abril. Mira, Diosdaba, Pidi González quiere comunicarse con nosotros, pero vamos a pedirle al equipo de producción, no sé si se comunica más bien con nuestro compañero Barry Cartaya al finalizar porque estamos sobre la hora, ustedes me dicen qué hacer, mientras tanto vamos mirando estas fotos que tengo aquí, estas son fotos archivos, cierre de campaña del 7, de octubre, fíjense aquí están las 7 avenidas llenas, las vemos por, bueno, la foto no sé si se detalla, pero viendo por los cuatro costados, mira aquí al fondo hay una avenida llena, esta es la avenida Bolívar, la del centro, las otras avenidas que están alrededor, esto fue cierre de campaña, esto es lo que está el pueblo, pues que está manifestándose pacíficamente y como deben ser los actos de campaña electoral, también queremos para despedirnos ver este video para que no se nos olvide, esto fue lo que hacía Primero Justicia tal día como hoy hace 11 años. Yo nunca he participado en un golpe de estado, creo que te equivocaste porque lo que pedimos fue que hubiera elecciones para todos los cargos, la renuncia de la asamblea nacional, se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la asamblea nacional, te arresto que lo busques, también decimos que tiene que renunciar el contralor, el fiscal, el defensor del pueblo, el tribunal supremo de justicia por el bien del país. Así como al fiscal general de la república, al contralor general de la república, al defensor del pueblo. Yo nunca he participado en un golpe de estado, te reto que lo busques, pues. Y finalmente, tiene que renunciar el presidente de la república. Era el mismo decreto, pero un día antes. Son los mismos también. Exactamente los mismos. yo concluyo con esto porque creo que yo asumo la responsabilidad de todo esto. Nosotros no le escurrimos al bulto a nada. Absolutamente nada. Y no caemos en el chantaje de que vayan a escribir, que si es un correo, que si es una... No, no caigo en chantaje porque por delante de eso está la paz de este país. La tranquilidad de los venezolanos. Y no caemos en chantaje de que está llamando a la violencia. No, los violentos son ellos. Y van a tener una respuesta contundente, contundente si intentan algo contra la paz y la tranquilidad de este país. Contra los venezolanos y las venezolanas. Miguel Enrique Otero, sabes que tú no eres tan valiente como para salir detrás del periódico, pero no será a periodicazos que vamos a resolver esto, que lo garantizo. Capriles, Briquet, yo sí sé quién eres, Briquet, y qué has hecho y qué has hecho en tu vida. Y Capriles también sé muchas cosas de ello. Me he dedicado en estos últimos cuatro años a estudiarlos y analizarlos y sé que estamos en presencia del más puro fascismo que puede haber en cualquier lugar de América en este momento en las manos en las manos de los señores de Primera Justicia. Quieren el poder solo por tener el poder y acabar con este país. No les importa absolutamente nada. Mira, ahí hay una foto, solamente vamos a ponchar la foto que tiene Gonzalo de los papeles de Mandiga, del periódico Los Papeles de Mandiga, también para que no se nos olvide quién era embajador de Venezuela, por Venezuela en El Salvador en estos tiempos de dictadura, en estos tiempos en que se fundó el partido Arena y en que se crearon los escuadrones de la muerte. Cuando asesinaron a Arnulfo Romero, Oscar Arnulfo Romero. Y las monjas. Exactamente, y el que está allí al lado es Roberto Davison, padre. El hijo, este es el señor Leopoldo Castillo y el que está al lado es Roberto Davison y el hijo es quien hoy está siendo investigado por estos hechos. Ahora sí nos estuvió. Amenamente, amenamente con el compañero Nicolás. ¿Para dónde va el candidato Maduro hoy? Nosotros vamos hoy a Trujillo, vamos a Falcón y vamos a Lara a darle nuestro el camarada Nicolás su saludo al pueblo de todas estas comunidades y ha sido intenso, intenso. Y vamos a una victoria el 14 de abril en homenaje, en honor al comandante Eterno, al padre, al hermano, al compañero de todos nosotros. No le vamos a fallar al comandante. Con Nicolás vamos a obtener una victoria que será grandiosa para la patria. No va a poder la derecha venezolana sacarnos de donde estamos, de donde vamos. No va a poder la derecha venezolana sacarnos del camino democrático, de la paz, la tranquilidad, la soberanía, la independencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego.